Ojalá pueda, ojalá pueda. La verdad que esta debe ser la primera vez en mi vida, y pido una palabra. Y que lo hago con un cariño, y lo hago en un momento muy especial de mi vida, ¿no? Contarle, no digo, o sea, contarle que estoy en el lugar que me ha querido en mi vida. Contarle que he sido, por esas cosas del destino alumno de Victoria y de la TAC, que hace unos días he sido homenajeado a la institución nacional, donde en mi tiempo de futbolista estudié. Y que, la verdad que, lo que decía nuestro querido amigo y director, y ex compañero de fútbol, y más que eso, amigo de muchos años, he tenido hace unos días la dirección de tu velar, director, aquel eterno, profesor de educación física, eterno partido a intercambio de Chayín Instituto Nacional y el Liceo de Conquil, que lo hacíamos habitualmente. Contarle que he sido, he atacado la pandemia como nadie. He cumplido con mi pueblo, me ha tocado 12 días internado, me lo gané. Les debo contar aquí lo que nadie sabe, que me infecté, por andar con la gente. Pero en mis condiciones, de futbolista, de deportista, felizmente me hizo pasar, casi prácticamente desde el siglo. Y que fue hasta una sorpresa para mí, cuando me hicieron los de Chávez, y la gente que está más cercana a mí sabe, no bien, pero decirles que mi vida ha sido muy sencilla, y se va a morir sencilla, que en mi último aniversario del Liceo de Conquil es, como alcance, que lo había destinado yo, y que la ley, además, me lo hizo. Pero quiero terminar con algo muy especial, y que bueno que estemos solos, y que bueno que no haya más gente, y que bueno que esté ese escenario político donde uno busca, de repente, conquistar, porque este es el momento real de resentimiento humano. Nunca, y ojalá, y quien lo sabe, si fue hasta los días, mi madre, en la única parte de mi vida donde me siento alcance, y donde siento una palabra que es de esto, que es el orgullo, es aquí. Nunca se me olvidará, hasta el último día, que un ex-saludo, el Liceo de Hombre de Conquil en aquellos tiempos, fue alcalde de Conquil. Eso, ustedes tienen que valorarlo eternamente. Ustedes que dirigen la cultura, el saber de los cauqueninos, hay dos orgullos enormes, haber nacido en este pueblo que amo tanto, y ser ex-saludo del Liceo de Hombre. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!